Persigo mis sueños y pruebo, juego con mi libertad Respiro palabras que saben solamente a música correré Seguro me verás, gritaré te quiero y sonreirás Estoy aquí, amame, te daré besos fáciles Eres tú, yo lo sé, todo lo que seré Tú y yo, viviéndonos, somos dos de un solo corazón Es por ti que lloré, esta canción A veces me pierdo pensando que no hay nada que buscar Me gustas como antes, adoro esa forma de pensar Luz de estrellas, somos tú y yo Las miradas llenas de color Estoy aquí, amame, te daré besos fáciles Eres tú, yo lo sé, todo lo que seré Tú y yo, viviéndonos, somos dos de un solo corazón Es por ti que lloré, esta canción Yeah Solo por ti cantaré esta mágica canción Estoy aquí, amame, estoy aquí, amame, te daré besos fáciles Eres tú, yo lo sé, todo lo que seré Tú y yo, viviéndonos, somos dos de un solo corazón Es por ti que lloré, esta canción No es el final 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 No es el final